¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer ¿Name el sanchar? ¿Name el llana? ¿Name el llana? ¿Yo vi donde me guste caja? ¿Señorita? ¿Name el llana? 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 ¿Señorita? ¿No desvíes la mirada? ¿Quédate cerca de mí? ¿Pusco bajo mi donjero? ¿Sandina? ¿Señorita? 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 ¿Cuál es el año? ¿Name el llana? ¿Name el llana? ¿Name el llano? ¿Va lo que nos saltes? ¿Tú encerse?… ¿Señorita? 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 ¿ Snoros ł ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!